hola amigos hola amigas bueno una intro cortita porque tenemos un invitado que está desde estados unidos o sea cinco horas menos lo hicimos madrugar pobrecito mira te cuento el tipo vivía acá en la argentina era un tipo muy feliz muy contento de estar acá tocaba con césar banana porque reo del sax un día dice me tomo el buque y me voy a eeuu más precisamente a los ángeles y el tipo triunfó en hollywood así como te lo estoy contando triunfó en hollywood porque te digo esto porque es una película que fue un suceso total un suceso mundial los rompebodas primero lo llamaron para poner la banda de sonido en la parte donde viene el casamiento el casamiento judío y acá viene la historia cuando viene la parte de la actuación dicen que por qué no venís y actuase la película esos 10 segundos de fama lo llevaron a nivel mundial después ese tipo empezó a trabajar en el house of blues como la banda residente y de ahí no paró más y empezó con la música klezmer así que tengo el honor de presentar desde estados unidos los ángeles acá argentina con ustedes gustavo bulgach hola gustavo estás ahí acá estoy hola qué tal diego y hola a toda la gente de argentina siempre es un placer hablar con con la gente feliz día del amigo retrasado atrasado bueno bueno gustavo cómo fue esa experiencia de saltar a la fama a través de gracias a una película a los rompebodas se ríe y es increíble porque no es que me pasó de golpe yo en en el 92 gané una beca para irme a estudiar a berkeley college of music en boston pero antes me fui a vivir a new york me fui a vivir a new york unos meses antes de tener que ir a boston y lo que pasó en new york es que no quería ir a boston quería quedarme quedarme en new york era muy muy fuerte todo bueno ahí lo conocí a kevin johansen y a un montón de otra gente y bueno era genial con kevin tocábamos en todos lados íbamos de divertido en los 90 en en new york yo me fui a la berkeley y no me gustó sinceramente a mí no me gustó y lo que hice fue transferir a una escuela de new york que se llamaba manhattan school of music y ahí hice un año más después volví a argentina pues tocaba con cesar banana por redondo claro yo me acuerdo cuando tocaba con él hace muchas vidas atrás y veía que él defendía sus temas anteriores que había compuesto en los 70s y con el grupo banana y todo y él los cantaba con la misma pasión y la misma la misma gana de darle a la gente y ahí es cuando le sucedió como la segunda ola la parte de popular y él solamente cantó sus canciones sino que cantaba las las viejas y venían las mamás con las hijas y las parejas decían nosotros con conociéndote nos casamos nos conocimos viste con el tiempo uno no entiende bien de joven esa trayectoria el tiempo pero el tiempo te da una cosa que se llama experiencia y realmente empezás a entender que la experiencia sólo sirve si es activa si te sirve para ir para adelante después de vanada por el lado me llamaron para tocar con un grupo uruguayo que llamaba los iracundos y al principio iba a ser una gira o algo así bueno después me quedé en los ángeles y me encantó porque bueno los ángeles tiene un encanto muy especial y lo que tiene en la industria de hollywood que quiera lo no es es como un océano gigante entonces bueno llegué acá empecé a trabajar de músico y todo el mundo en esta ciudad más allá de lo que hagan independientemente están ligados a la industria entonces vas conociendo gente que hacen esto hacen lo otro fui asistente de varios compositores de música y ahí aprendí un poco más cómo era el negocio recién empezaban las cosas con computadoras muy muy fuerte estoy hablando del 94 95 y había una revolución en la gente dejaban de tocar y se ponían a componer y hacer cosas más comida y otras cosas porque la industria cambiaba entonces bueno yo en ese momento también tocaba el saxofón con varias orquestas cosas trabajaba acá en hollywood hay mucho trabajo social y trabajaba en el house of blues como miembro de la orquesta del house of blues entonces qué hacíamos nosotros había dos cosas para hacer una era teníamos que tocar con los con los artistas que venían sin grupo hemos tocado con miles y millones de artistas miles 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 pregúntame nombrame uno uno carlos santana dos tres veces venía no sólo a tocar sino que venía enseñar porque había como una especie de de cosa interactiva de las escuelas durante el día donde era común el house of blues entero era como un teatro donde actores y músicos llevábamos a los chicos que venían qué lindo qué lindo el lugar es hermoso eso sucedía los domingos correcto no eso sucedía de lunes a viernes ah lo que sucedía los domingos era el gospel branch ah sí 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 y ahí estabas vos no porque en el gospel branch son todos había orquesta de gospel nosotros no estábamos ahí claro lo único que no hacíamos era eso pero todo lo demás por ejemplo hacíamos durante la mañana el tour que era un tour y a la noche o a la tarde había que ir a ensayar con Bussi Magasela por ejemplo quién es Bussi Magasela bueno es el poeta de Nelson Mandela que viene porque va a cantar tres canciones no sé qué bueno vamos a ensayar y resulta que Bussi era como una especie de de nuevo poeta sudafricano y nosotros íbamos y tocábamos con la persona más famosa en las artes de Sudáfrica tres temas ahí en el house of blues bueno nos hicimos amigos de Bussi no solo de Bussi yo toqué con una persona que para mí fue increíble que era Little Richard oh mirá vos mirá vos qué suerte todos venían ¿tocaron Jenny Jenny? tocamos esa tocamos este Tutti Frutti tocamos todas las de es más el cómo se dice la anécdota la anécdota era que nosotros le habíamos dicho a nuestro manager que hable con el manager de Little Richard y le diga que teníamos que ensayar entonces dice bueno bueno voy a decirle entonces va y viene al ratito y ¿qué pasó? entonces dice dice que le habló al manager de Little Richard y en el momento estaba ahí con Little Richard entonces le dijo parece que la banda del house of blues quieren ensayar con usted y Little Richard le responde el que tiene que ensayar conmigo está en el negocio equivocado sabias palabras mirá no sabés tocar Tutti Frutti claro claro qué bárbaro y bueno no me seguís sin contarme lo de la película bueno eso era en el house of blues y lo del house of blues era había también shows y cosas extra house of blues entonces fuimos y tocábamos con este con aquel tocábamos a veces con los de con los blues brothers porque éramos de house of blues y ellos estaban ahí entonces abríamos para ellos era increíble era buenísimo y aparte por mi lado bueno uno de esos trabajos que hacíamos aparte de house of blues era para un programa de televisión que se llamaba Don't Forget Your Toothbrush en español significa no se olvide de su cepillo de diente y era un un programa de juegos que al final el que ganaba o la pareja que ganaban se iban inmediatamente en la limusina de viaje a donde los mandaban entonces no te olvides el cepillo de diente era que venís preparado para irte ah mira en ese programa que era eran 13 shows en realidad conocí un montón de gente entonces había que hacer distintos segmentos de la de la de la entrada y salida y cosas nosotros amenizamos la música toda la música del programa entonces había una parte que había unos rabinos y ahí por supuesto había que hacer música judía y nadie sabía qué hacer y en un momento le digo para como nadie sabe qué hacer la ganó el cadinete pues yo ahí tenía todos mis instrumentos y empecé le dije ustedes toquen re menor déjenme a mí o re mayor no me acuerdo bien y salté del escenario me puse a bailar y a tocar con los rabinos y salió genial entonces pero como nunca nos contaste de este que lo tenías guardado mirá mirá vos y ahí salió el klezmer de golpe es que me di cuenta que digo para cómo puede ser entonces uno de los productores del show me dijo mira voy a casarme quiero que vengas a tocar el casamiento fenómeno entonces fui me tuve que armar con los músicos de House of Blues armamos los temas fuimos a tocar y en vez de tocar media hora que es lo que había que tocar tocábamos dos horas o sea que todos los temas tres o cuatro veces nosotros como si nada igual todo traspirado bueno el padre de la novia que era un judío de New York así todo muy hardcore del klezmer me llevó y me dijo acá tenés dos mil dólares para grabar un CD wow mirá vos bueno yo de arrogante encima le dije pero dos mil no alcanza vi imagínate mirá estaban estaban locos pero que hice junté plata y hicimos el primer CD el primer CD y ahí nació la banda mía de klezmer se llama klezmer juice que es un juego de palabras más o menos aparentemente sí porque juice y juice es un juego parecido pero no yo quería estar atrás de klezmatics en el 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 entonces fui al tower records y le pregunté a una chica llamada deina ahí en el momento digo cómo puedo hacer estar justo atrás me dice bueno cómo es el nombre de tu de tu grupo le digo no sé poneme algo acá atrás de klezmatics atrás klezmer y me dice bueno klezmer que le dije klezmer juice sí bárbaro pum mirá vos mirá vos mirá tengo tengo y lo tengo ese disco y es muy lindo la verdad es un disco muy bueno nos tenemos Gustavo nos tenemos que ir a un corte pero pensá bien la respuesta de la película que todavía me la venís esquivando nos vamos a un corte no se mueva que ya ahí viene bueno no te muevas que ya seguimos acá con Gustavo Bulgach en Champ Session las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda sonidos distinguidos construcción única y un estilo que combina tradición originalidad y tecnología avanzada guitarras hackstrom InSAM arquitectura y diseño de espacios acústicos diseño proyecto y realización integral de estudios de grabación radio y televisión salas de ensayo auditorios y cine hogareño mediciones y ventas de materiales acústicos InSAM ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio y aprovechando que tenemos un invitado klezmer músico de este género que es la música de las fiestas de la música judía o la música tradicional del folclore voy a enseñarles algunos yeites para acompañar no solamente el klezmer sino para hacer acompañamiento en especial teniendo en cuenta algo muy importante que son los bajos porque un acorde al estar formado por tres notas las tríadas la tónica la tercera y la quinta siempre tiene una nota que es la tónica que es la que hace debajo y generalmente tónica y quinta tónica y quinta entonces vamos a ver un ejemplo en re menor y te muestro ahí mirá el ritmo más común de klezmer es este ese es un freilag o tijera ahora fíjense lo que hago en el dedo índice de la mano izquierda esto se llama falangeo paso de la sexta a la quinta entonces ahora por ejemplo una canción típica tradicional fíjense como hago tónica quinta y acá voy a la tónica la quinta la tengo aguda que también lo podría hacer acá entonces y ahora cuando voy al la la tónica la tengo acá y la quinta la tengo la sexta cuerda del aire pero también puedo tocar la tercera mayor entonces de alguna manera el bajo va cantando fíjate bien ahí va haciendo un canto el bajo ahí tenemos un ejemplo entonces también puede ser que la música que la música se usa mucho el contratiempo como si fuera el ska yo siempre digo lo mismo que es muy parecido y ahora con el bajo y ahí voy haciendo el bajo todo ese movimiento entonces en este caso el bajo que tiene ese movimiento y va cantando hace las veces de 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 melodía de movimiento melódico y que se utiliza mucho en el comping en el jazz por ejemplo un ejemplo o sea que el bajo siempre el comping en la guitarra se utiliza mucho y se llama también un walking bass o sea bajo caminante para eso es muy importante utilizar la mano derecha donde el bajo es el dedo pulgar el dedo gordo y el resto de los acordes el resto de los dedos seguimos acá en Champ Sesión con Gustavo Bulgach la escuela de música contemporánea es miembro del Berkeley Global Partners te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo ahora podés cursar a distancia quedate en casa las clases comienzan el 18 de agosto bueno y seguimos con Gustavo Bulgach desde Los Ángeles que lo hicimos madrugar Gustavo seguís ahí acá estoy acá estoy ahí te estoy viendo ahí te estoy viendo Gustavo vos o sea en principio vos fuiste a Estados Unidos a tocar jazz no a tocar klezmer al principio yo me fui a Estados Unidos a estudiar en realidad estudiar en la Berkeley estudiaba mira en ese momento había una revolución muy grande porque había una transición entre la la forma tradicional de enseñar claro jazz arreglos big band y todo eso que yo soy saxofonista y toco flauta y clarinete y era un poco la inclinación natural pero a mí me interesaba también otras cosas a mí me interesa la fusión te digo la verdad yo soy muy muy fanático del gato Barbieri fue fanático de gente que agarró una cosa y empezó a caminar como una cosa una música más nómade una cosa de la música tiene a veces una le canta a la tierra o a los países viste tiene como una atracción hacia los lugares pero los músicos van de lugar en lugar llevando su propio viste lo que es natural en un lado es muy étnico en otro claro totalmente claro y no te das cuenta hasta que te vas y y el argentino que se va de argentina es mucho más argentino que el que está en argentina porque los que están en argentina no están todo el tiempo hablando de los argentinos que somos pero cuando se va todo el mundo te pregunta por las cosas de argentina entonces a mí en realidad que no me interesa tampoco perder la conexión ahora tengo que hacer permanentemente siempre estudio de qué es lo que está pasando porque a veces me preguntan por argentina y me da un poco de vergüenza no saber volviendo vos te fuiste un poco o sea no fuiste tocando música Klesmer eso vino después primero vino esto me llamaron una vez una señora con acento inglés hola soy tal de tal discográfica Ark Music International que es la más grande de música de world music del mundo la más grande Ark Music ARC y me llama y me dice Gustavo escuché tus cosas perdón quiero que hagamos un trato y yo pensé que era un chiste digo no en serio si por favor y como tenía acento inglés le dije bueno puede mandarme un email explicándome más y no vuelvo a llamarte en media hora y decirle a tu mujer que se ponga en el teléfono que vos no entendés nada bueno volví a mi casa le dije Cintia va a llamar a alguien de Inglaterra y resulta que eran los de Ark que querían un deal entonces con Cintia dijimos bueno vamos a hacer un deal de distribución más que de otra cosa viste yo quiero quedarme con el máster quiero ser el dueño quiero continuar printeando independiente no quiero perder todo eso eso era lo que lo que mi mentor Benny Mopin me había dado como consejo me dijo eso es tuyo y eso tiene que quedar siempre con vos el copyright viste la forma que el autor y el tipo que invirtió en sí mismo puede puede viste cosechar de la siembra ¿no? totalmente es verdad dije bueno entonces me lo quedo entonces bueno fenómeno entonces ellos sacaron un volumen internacional muy lindo en varios idiomas y todo bárbaro luego de eso me llamó uno y me dijo hay una audición para una película queremos que usted nos mande un video y dije otra esto debe ser también mentira ¿qué video? digo no que es cámara de video bueno nosotros le vamos a mandar a alguien para que le salga un video puede hacernos un día que vayamos a filmarlos a todos tocando queremos ver cómo cómo tocan yo pensé que era un chiste dije sí vengan el domingo a la mañana vinieron le dije a los músicos que vengan y armamos adelante del garage que tenía en mi casa una vergüenza bueno vino alguien con una cámara filmó se fue y dije bueno ahí quedó pero a los dos días llamaron y dijeron miren estamos muy interesados y me ofrecieron la película entonces quedamos un día para ir a grabar fuimos a grabar a un estudio y mientras grabábamos apareció el director de la película que se llamaba David con dos más que después me enteré que eran dos abogados qué pasó venía dijeron bueno tómense un break pedimos algo de comida pedimos algo de comida me llevaron a otra habitación me dijeron Gustavo no podemos creer que ustedes no sean esos viejos de barba y kipá y todo negro que nos encantó ustedes tienen un look increíble queremos que estén en la película le digo pero usted quién es y me dice yo soy David no puedo decir soy el director de la película le digo en serio pero aquí vinieron a ofrecerte que aparezcas en la película pero esto es un chiste me dice no qué chiste bueno me dieron los contratos le digo esperá que voy a decirle a los otros del grupo salí y entré a donde estaban comiendo le digo miren nos están ofreciendo más plata para estar en cámara quién quiere aparecer en cámara cuando nos inviten todos levantaron la mano dije bueno vamos a filmar filmamos se fueron terminamos de grabar y al tiempo nos llamaron para ir a filmar la película que fueron tres días encantadores que nos reímos a carcajada bien temprano muy temprano y la película salió te digo la verdad no sé creo que nueve meses más tarde de lo que tenían planeado mira vos bueno y entonces la película suceso mundial pero suceso mundial no triplicaron la perspectiva de lo que iban a ganar ¿entendés? era una cosa que no paraban de hacer dinero con esa película claro bueno ¿qué pasó? entonces la banda sonora el CD de la película que era una compilación de muchas canciones súper famosas yo negocié para que nos pongan a nosotros también en el CD aparece así Owen Wilson Vince Vaughn and the Kledsmer Juice no qué barro entonces siempre que cliquean cualquiera de estos dos megastars aparecemos nosotros entonces imagínate empezó a haber una movida la gente nos conocía los agentes de música de entretenimiento locales empezaron a llamarme a hacer cumpleaños de tal a andársela a la fiesta de tal otro que por suerte sigue yo tengo que firmar tuve que firmar un papel para decir que no puedo decir a dónde voy ni a dónde fui ni qué lo quisimos ni nada y como un voto se crecía muy fuerte acá pero yo he tocado en lugares he tocado el cabalá chaval para presidentes de los Estados Unidos uno se asocia al elefante y no importa si es el último pelo de la cola pero bueno cabalga con esa qué barro qué barro la verdad que una pegada y vos a partir de esto Gustavo le metiste de lleno al Kledsmer qué pasó con el jazz tantos años en el House of Blues los lunes a la noche nosotros éramos la banda que abría el Monday Night Blues Jam ajá buen provecho estás desayunando en un pequeño sí en un pequeño paréntesis quiero contarles qué lo pasaba los lunes a la noche en el Jam del Blues del House of Blues venía todo el mundo entonces nosotros a las 8 más o menos éramos los encargados de abrir entonces el cuarteto tocaba unos temas así pero para amenizar más que nada después nos bajábamos porque los que firmaban para subir a tocar eran grosos pero de verdad qué sé yo Johnny Guitar Watson ah mirá no no gente de verdad Taj Mahal ah mirá mirá gente de verdad blues pero me estás nombrando todos blueseros ahí son todos muy bueno aparte venía Slash venía Prince venían venían todos 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 llamando quien sea estaban ahí todos que querían subir entonces mi trabajo te cuento el mío el de los demás es otra cosa el mío era asistir a esa gente entonces cuando venía por ejemplo Taj Mahal con la guitarra ya colgada y el cable y me decía ¿dónde enchufo? yo era encargado de llevarlo a una habitación que teníamos atrás del escenario repleta de equipos para que él elija el equipo que quería que en realidad nunca elegía yo agarraba el que quería lo llevaba al escenario lo enchufaba y decía Mr. Taj Mahal estás listo para tocar bajaba del escenario y aparecía otro y me decía lo mismo entonces yo iba de vuelta agarraba hasta que no se le negaba a tocar a ninguno y había veces en el escenario 25 músicos y bajo lo que sea no era un show era para que los músicos toquen y había una hermandad había una amistad no había ego no había nada todos tocaban bajito para que todos se escuchen se levantaban se besaban era la panacea de los músicos donde te digo la verdad ahí conocí la identidad de los grandes y es una identidad muy humilde mirá vos mirá que interesante esto que estás contando que interesante si si y vos tocabas llegaste a participar de alguna de esas jams si pero no importa yo no importo acá a mi no me importaba eso yo lo que era era un trabajador del momento y lo que había que hacer se hacía toda la gente en el House of Blues tenía esa filosofía no había uno más arriba y otro abajo a veces el caos era ordenado y a veces el caos era completamente desordenado y había que ordenarlo pero era un ambiente de amor ajá ajá Gustavo se nos pasó el tiempo yo te propongo que si vos seguís ahí seguimos la semana que viene en un nuevo capítulo porque creo que te quedaron cosas en el tintero ¿te parece que los temas musicales los hagamos la semana que viene? como vos digas yo no tengo ningún problema vamos vamos amigos me voy a despedir de todos ustedes antes que nada les quiero mostrar antes que me olvide las cuerdas Martin Blues las mejores cuerdas nacionales de viola a ver las muestro acá Martin Blues que nos viene auspiciando toda la cuarentena hace años y años las mejores cuerdas nacionales Martin Blues que no se oxían y no se desafinan y ahora sí gente la semana que viene vamos a tener el especial con Gustavo Bulgach por la parte musical porque hoy nos contó todas las historias anécdotas maravillosas la semana que viene vamos a escucharlo tocar así que me despido de todos ustedes y esto ha sido Cha Obsesión para ustedes la ciudad la ciudad perfecta barra CC por Antarctica Films Argentina